Aunque no entiendas que digo Me escucharás Aunque no escuches te digo Te entenderás Y si mañana aprendes Me enseñarás Y si yo luego te enseño Te entenderás ¿Cómo puedes estar tan vivo? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Cómo puedes estar tan vivo? ¿Cómo puedes estar conmigo? Vivo tan vivo Siento que estás en mi vida Para enseñar Vaya que cosas extrañas Pueden pasar Cuando te veo Me veo Años atrás Pero si miro Pero si miro Adelante No veo más ¿Cómo puedes estar conmigo? ¿Cómo puedes estar conmigo? ¿Cómo puedo estar conmigo? ¿Cómo puedo estar tan vivo? ¿Cómo puedo estar conmigo? 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 Vivo tan vivo Vivo tan vivo Vivo tan vivo Vivo tan vivo Gracias.